Hola amigos de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, a pedido de mis amigos de Mendoza, Comunidad Autosuficiente Argentina, hago este video de cómo reciclar botellas de plástico y utilizarlas para envasar frutas o verduras que nosotros queramos conservar por mucho tiempo. No es tan complicado, juntamos varias botellas de plástico de distintos tamaños, esta es por ejemplo de un litro y medio y esta es de dos litros y medio. Bueno, se darán cuenta que entre más grande, más cantidad o según el tamaño de la fruta que ustedes quieran poner, les va a servir más una botella grande que una chica. La cortamos más o menos en la parte de aquí, como ven, dos, colocamos manzana, naranja, morrones, lo que ustedes quieran conservar, bien, y después las juntan y queda todo esto cerrado herméticamente. Obviamente las botellas las tienen que lavar, secar, la fruta lo mismo, lavarlas, secarlas, que ingresen a este recipiente hermético de plástico lo más limpia posible, bien, y le va a durar bastante tiempo sin correr el riesgo de que se les pudra, que seguramente les ha pasado a muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de esta naranja que tengo acá, no recuerdo bien, pero creo que algo de más de dos meses, o perdón, más de un mes están así, herméticamente cerradas, y como habrán notado, no han sufrido ninguna descomposición, no se han podrido, bien. Lo pueden hacer con lechugas, con cualquier verdura que ustedes consideren que quieren refrigerarlas y guardarlas en estos envases herméticos, les va a venir muy, muy bien. Si no quedó bien en claro, ven, estas son las dos partes, las juntamos, y las cerramos, bien. Una nueva forma, este, de reciclar, ¿no? Todo aquello de plástico que puede contaminar el medio ambiente, y, bueno, tiene el beneficio de conservar sus frutas y verduras por mucho más tiempo. Espero que este video les haya servido a mis amigos de la comunidad autosuficiente argentina. Un saludo a la gente de Mendoza, y nos estaremos viendo en un próximo video.